¡Suscríbete al canal! Ya me lo he tomado el cafetito. El alostre del café, el... El dona. Todo lo que gane lo transformo en Bitcoin. Un equipet. Sí. Y gane ellos de primer edge. Let's go, weah. Terracilla, eh. Un AK aquí. Estoy. Han de recargar arriba, eh. Un AK. Si le subimos mejor por piscina. ¿Por piscina qué? Por el albillares, perdón. Vale. Le damos la vuelta y le espiamos el tejado. Tiene una flapamp para que se confundan. Yo creo que los tenemos en mi tejado. Ya en nuestro tejado, eh. Eh, aquí hay alguien arrastrándose. ¡Hora, coñas! ¡Hora, coñas! ¿Para arriba? Sí, tío. Cámbiate. Espera que suba. Joder. Espera que suba. Joder. ¿Están tirando cosas? No, no. No, no, no. No, no. No, no. Tengo uno. Ah, no, coño Es una manta, tío De una cama Ahora acabo de ver aquí Te veo Robo No remate No Mira el colega por él o qué Sí, arena Se está yendo para adentro Se ha abierto Joder, ¿en serio, tío? Bueno, sí ¿Quieres entrarles? No Te vas a levantar, ¿eh? No Lo voy a rematar así Entra allí Se ha metido en la habitación del fondo Y todavía no ha entrado Te aviso si hay que pulsear, ¿vale? Está aquí reventado Está reventado, ¿eh? Para el pasillo Ya Tira la piña, rebota, ¿eh? Tira la derrama Aquí tienes un car, si quieres Tiro M4 ¿Sí? Sí, cojo Berril ¿Nuestra Berril? Ah, vale Aquí hay un car, ¿lo quieres? Eh, tiro silenciado de R Car, sí La Riki A Escarela, ¿eh? Escarela, ¿eh? ¿La por 8 no la quieres? Tengo ya Se ha ampliado R aquí No sé si quieres Sí En la habitación Escarela, ¿eh? Oye, no llevo nada de curas, tío Dos kits, tres anales Seis cocas Quito, ¿eh? Oye, hay que irse, ¿eh? Oye, hay que irse, ¿eh? Compensado de R Eh, llevo silenciador En la mini Pulata, DM4 Me haría falta para la... Pulata Bueno Podemos hacer control en minas Sí Yo voy en pena de curas Pero estoy bien Un minas generales Saludos Jesús consulta ¿Qué pega más? ¿El AK o la Beryl? Eh, ha lanzado un puntito más al AK Y no lo sé Eh, creo que la Beryl Bueno, sobre todo por la cadencia, ¿eh? En lo que el AK te mete Tres balas La Beryl te ha metido cinco Sí que es verdad Que han sido el daño del AK Pero... ¡Ojo! 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 Voy en mute, ¿eh? Que joder, la peña Humos no tengo, ¿eh? Yo sí Le dan ¿Vamos? ¿Vamos? Voy a parar aquí, ¿vale? Veo gente Una batida aquí ¿Viene moto? Sí Se va ¡Pesao, tío! Vale, el colega está aquí De ese que me ha ratado En naranja Pero si no se ha bandado ¿Dónde están los que me han tumbado, tío? Aquí, tío Y disparando con ellos Ah, vale, vale Pero tú ahora mismo, ¿no? No, no Yo disparo a naranja Naranja había dos notas He tumbado a uno y lo rematado ¿Vamos, eh? Sí, claro Tío, ese hombre Era Jesucristo, ¿eh? Sí, sí Me ha dado dos tíos A la cabeza Con el mierda Es que no se ha bandado, tío No veas cómo dispara el compi ¿Viene coche? Toma a uno O toma mocha ¿Hay más gente contigo? No, lo sé Qué rápido se mueve, tío El que está noque, tío Dale, me puedo ir ya Si quieres, ¿eh? Tienes el mirado al lado ¿Tú tienes ese? Sí Vale He pillado curas, ¿eh? Si necesitas Quiero mi kill de amarillo, ¿eh? Quieres subirte hasta ahí Un poco coñazo, ¿no? Aquí tienes un coche nuevo No, no, no quiero subir Quiero mi kill, digo Está ahí Cuidado que por aquí había gente, ¿eh? Sí que te ha disparado ¿Moto? Sí Está vivo, ¿eh? El amigo El amarillo se ha andado red, ¿eh? Y la da Se remata a este Foto más Muerto de este Joder, joder la peña, tío Son dioses, tío Todos Dioses, tío Me pinchan la rueda Cógete el mío si quieres Llamado a kill del extraño Vale ¿Muerto este? Vale Quiero más gente, ¿eh? ¿Tienes ahí un crédito o algo? No Un cadáver Vamos Me tengo que curar, tío Para más a que te cura, si quieres No, no Tiro, tiro para adelante Aquí queda gente, ¿eh? Voy con Z Pillamos Sí con Z, ¿eh? ¿Pero dónde quieres ir? Al campón, a los tiros ¿Aquí? Vale Sí Hago yo ruido No sé si es buena idea, ¿eh? Tocados de vida Un asuelo Aquí, tirado, ¿eh? Vale ¡Pepo! ¡Je, je, je, je! Muerto los dos Estas dos casas, no uno No, aquí hay uno Escucho La ventana Muerto ¡Qué robo! Dios, si es que así te mato a ti ¡Qué robo! Parecía que eras de su equipo, tío Ahí ponete en medio Uy, ya empezamos Uf, esta parte, este cierre me gusta poco Chaleco del dos Chaleco del dos aquí nuevo, si quieres Me voy a fully booster Y nos vamos Coño, ¿cómo llega aquí los dos? Eh... Podemos Uf Uf, uf Sí que podemos Yo jugaría a borde Es a borde Voy a recargar el trasto En 24, tú Llevo cuatro piñas, ¿quieres? Dame una Solo una Si es que no me cabe tampoco Vale, si bien Y hay que irse ¿Coche? Déjalo que entre No, no va para aquí Te puedo dar, eh Dale ¿Vamos? Vamos Vete tú con el... ¿Está parado, no? No Aquí están los dos coches, eh Vale Este sería el dedo de la otra parte Está parado Está aquí Está ahí, parado Sí, sí Le cierro Un más adelante Un más adelante De 120 Cambiando de coche Uf Qué bueno, Jesús Y hace un atropello Y ahora vengo Vale Como esa naranja, eh Por aquí Ya, vámonos Ey Aquí hay un coche, eh Sí, sí Es que conducía a esa persona Aquí ahora solo uno Seguramente se haya quedado Tener la hangar de atrás Porque no ha muerto directo Pero pasandito Voy a parar aquí De momento ¿Qué pasa? Y miramos la estrategia ¿Eh? ¿Eh? Ah Cuidado aquí Que es muy goloso Que haya gente, eh Sí, por eso Vamos fuera Sí, sí Era solo para mirar Un poco de situation Me fulobusto Un poco mierdy Y todo, eh Te filibusteiras Estas casetitas de aquí Esta de aquí ¿Cuál es? ¡Para chute, para chute! Lo veo No lleva nada, eh Se le acaban de revivir Igual es el amigo de Eche, ¿no? Nada, no creo No queda nada Pero ya ha cogido lo que sea Sí Vámonos Hombre Un kill, ¿no? Cerrará ese 47 segundos, eh Tenemos coches La mete en zona Coge coche Coche Sí, el golpe Tiene un campán De nada, tío Tiene hasta vehículo, tú ¿Qué me ha disparado, tío? Desde aquí ¿No estás este? Tío, cómo se ha atrevido Cómo osa O está silenciado, tío Acaba de que ahí va silenciado Claro Qué raro Igual ha caído con armas Sí, igual es un repo, ¿no? No le he visto armas, eh Cuando ha caído, la verdad Bueno, pero porque no lo ha cacheado Hola, Johnny Escucha, eh Problemitas por aquí, eh Por atrás Se nos pone alguien Queda mucha peña Sí Voy a mirar yo aquí Mira todo el pueblo con el notas Miro yo por aquí El popla Efectivamente Sobre todo a los 34 grados Porque es que no hace 32 Te he quedado en creta Cerquita Si fuera Vic Andy Lleva una Aquí Detrás Vale Son dos Son dos, sí Me da otra, me voy No sé quién me da Lleva una, el del coche Van a salir, van a salir Lleva una No Qué pena, tío Lleva un tiro en la cara, tío ¿Tú cómo vas? Desde arriba me han dado Desde 95 Desde arriba el top Les veo, les veo Dale una mocha, rápido Como tú sabéis Estamos lejos Voy con MK Vale ¿Me rusean? No sé, yo soy yo No, no Me rusean Ah, me leen Buen coche Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos aquí Vámonos amarillos Te sigo, te sigo Te sigo Estampo, eh, sin miedo Vale Hay gente en amarillo Estampo sin miedo Sí, ya Muerto Muerto, muerto Buena Otro coche Voy para adentro contigo Vale Me dispara todo el server Desde la montaña arriba Tranqui, estás bien Sale con el 2 saque nuevo Cuidete Se van a parar aquí Cuidado con el de naranja Tómate, tío Te quiero pegar un spray Con el Arrambú A ver si asoma Los de la montaña Voy a recargar el bicho Dale, güey Asoma Los de la montaña Se habrán tirado Sí, se han debido tirar ¿Muero por leotitis? No, estoy bien Estaba pillando No, no, yo digo ¿Qué quieres lootear? El que mate aquí ¡Me pusean! ¡Aquí, aquí! ¡Cúbreme, cúbreme! Voy, voy Ven, ven Vale, vale, vale O sea, que atrás hay uno Que he matado, Jesús Tiene esa caja aquí perfecta Ya, pero quería lootear ese, tío Joder, macho Vienen No, tío Están reventados No, te vayas, manco, tío Llevan los dos En el pecho Y el otro también Está acá adentro La granada Buena, manco, tío Buena Los dos se han llevado Berry en el pecho, tío Que han venido como asesinos, tío Hostia, vean los de naranja, eh Espero que no nos vean Necesito casco, tío ¿El atrás dónde está? En la caja, aquí Izquierda En la caja, aquí a la izquierda Aquí, aquí, aquí Aquí, lo veo, lo veo Vale ¡Viene, viene, 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 peña! Aquí en el muro Rojo Me curo, a tope En rojo hay gente La peña es mía Voy a pillar este lado de aquí Creo que hay alguien más cerca ya Vale Coño, me ha disparado, tío Pues ese de ahí No El del muro Otro No lo tienes aquí, en este muro de aquí De granja Vas a pusear, eh Te puseen Es este de puturru, tío Si entran Lo implosiono ¿A ti? Si Joder, la que me han dado Y que tiene granadas al humo, eh Me han entrado No tengo piñas, eh Solo tengo un No creo que entren, eh, tío La que se va a liar Que no te tumben, eh Ya Lleva una S Yo también le he dado un tirete No, el de naranja, el de la derecha, el blanco Sí, sí, sí A la de naranja le he dado un tiro Pues yo le he dado con el 24 en el pecho, eh Pues yo le he dado con la MK El cuello Y pues eso Cuillo Cuillo Tira piña, tira piña Flash Gente por izquierda Juego No llega Me callo, tío Izquierda tienes gente, eh Jesús, por aquí Tiene la marca Maten, maten Cuidado con el Chaon Yang ese Dos knockers, ¿no? Uno de cada, ¿no? Puede ser Vale Han cañado a Tocininito Tocininito Quedan cuatro, eh Vienen, vienen, vienen Vale, vale, vale Que entren, que entren Muertos Buena Se nos queda uno Vale, no hay prisa Aquí Por aquí Lo oigo Se va No, no se va Tenemos abajo Tira algo, él Tira, piña Está rotando por aquí Cuidado, cuidado Lo tienes en amarillo ¿Cómo lo sabes, coño? Lo acabo de ver Ah Amarillo Ahora ha rotado No siga, eh ¿Se va? Sí Está aquí a este lado, eh He ido por fuera, manco Está aquí, está aquí Lo tengo aquí Dos cuarenta y cinco Está muerto, está muerto Buena Buena Bueno, Jesús Pues vale, pollito Se suelta el astre y el pollo Si te lo estoy diciendo Si es que además Mira, rima y todo Soltadilita del astre y pollo Bye 잘 Bye 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 ¡Suscríbete!